Bueno, el segmento de Doble Luna con Luisa Ramírez Mancera, que también venía batallando para llegar en la carretera, pero ya está aquí finalmente. Luisa, gracias. ¿Cómo estás? A ti, Arnaldo. Bien, pues un poco apurada por el accidente que hubo en la carretera. Vengo de Celaya a dar un tal. A ver, cuéntanos un poco, digo, te robo unos minutos de tu segmento, porque para la gente que venga viajando, está afectando sobre todo el ingreso a León, ¿verdad? Sí, pero yo creo que ya, ya se despejó. A mí me tocó justo a la altura del puerto interior. Ni siquiera alcancé a ver qué era, pero ya había dos grúas al lado y hay unos coches accidentados, pero ya empezó a fluir. Yo creo que no hay otro atorón. Casi normal ya que esta carretera se descargue tanto y cuando ocurren accidentes más, pero bueno, ya estás aquí. Así es, muchas gracias. Vamos ahora sí a hablar de desarrollo humano. Así es. ¿Qué tema nos traes hoy, Luisa? Pues mira, traía, la semana que entra inician estos talleres de los que te he venido platicando, cuando vino estas chicas de hoy, Caso Social de la Fundación, que es el taller de Sana Tu Vida, que es uno de mis productos, digamos, o de los productos de doble luna más cotizados, por decirlo de alguna manera. Es un taller muy… Más popular. Más popular y no por eso necesariamente el que más quórum tiene, porque es un taller largo, fíjate. Pero es un taller que da, por lo mismo, muy buenos resultados porque puedes abundar mucho, profundizar mucho. Yo lo hago… Es un taller que también se puede dar en fin de semana o en modalidad de 10 sesiones. Yo siempre lo hago en modalidad de 10 sesiones porque es mucha información y es mucha reflexión y es mucha introspección y necesitamos tiempo como para que esas gotitas vayan cayendo. Cuando tú nos preparas, ¿cuál es el objetivo que te trazas? Yo, como en todo, y esta pregunta siempre te la contesto igual, es crear conciencia, porque creo que si no partimos de ahí, no hay manera, ¿no? Entonces, primero es crear conciencia de qué está sucediendo en mi vida, de por qué estoy en donde estoy, de poder entender un poco mi historia, no para seguir lamentándome o vanagloriándome o lo que sea que sea de mi historia, sino nada más para entender el proceso que he tenido, que me tiene en donde esté ahorita, me guste o no me guste. Y una vez que lo entiendo es como sacar todo lo que no me sirve para entonces saber a dónde quiero ir, pero cuando sea a dónde quiero ir, de todas formas tengo que dejar atrás todas las maletas que me vengo cargando, ¿no? ¿Y cómo funciona hablar de estos temas colectivamente cuando hay un grupo? ¿Se puede profundizar? ¿No se inhiben las personas por la presencia de otros? ¿Cómo es la técnica que te utilices? Es una pregunta muy padre la que haces. Fíjate que yo creo que los talleres esos están diseñados con una serie de dinámicas y de cosas que van favoreciendo, obviamente, la confianza en el grupo, la integración y la autoconfianza de cada persona para empezar a hacerlo. Pero yo creo que el papel ahí del coach es muy importante. Es importante generar como ese ambiente de contención, de confianza en donde, y esa es parte de la primera sesión, ¿no? En donde nada es, este, en donde estamos ahí no para juzgarnos y no para hacernos las más difíciles, sino para hacerla mucho más fácil. Entonces, y aunque todo esto se plantea en la primera sesión, pues eso es una actitud que se tiene que manejar, con la que yo tengo que ser totalmente congruente y además soy totalmente congruente durante las 10 sesiones. Y es impresionante cómo llegan las personas y obviamente cómo se van. No nada más en el sentido de qué se llevan para su vida, sino en cómo empiezan integrándose y participando ahí y cómo salen. Al principio, a veces hasta me sobra tiempo porque la gente no habla y no participa y al rato es al revés, ¿no? Tengo que decir, a ver, un momento porque ya están como mucho más, pues sintiéndose mucho más cómodas con su vida, entendiendo que no hay bien ni mal, pues, ¿no? Que nos hemos equivocado en algunas decisiones, que hay cosas que no entendemos y que… Pero que todos estamos en la misma historia y todos vamos en el mismo río y nada es para tanto, digo yo. ¿Traes algunos libros que son en los que basas de alguna manera en el método? Traigo estos dos libros que son los que… El taller que doy es el taller de Sana tu vida, que es un taller que viene de una escuela en Estados Unidos de una señora que es mitocaya que se llama Luisa, Luisa L. Hay. Estos son sus libros… Ha escrito un montón de libros, pero estos son sus libros más famosos y más conocidos. Y ella empieza… De hecho, el libro que la da a conocer es este, que es un libro que se llama Sana tu cuerpo, porque ella empieza todos sus estudios a través de estudiar cómo nuestros patrones mentales y emocionales dañan nuestra salud física. Entonces, este librito, que está chiquito… Ella es terapeuta, psicóloga… Pues mira, como que se fue… Ahora sí, pero inició un poco autodidacta, a partir de… Muy valiente, ¿no? A partir de… Sí, de todas sus experiencias de vida y empezar a analizarlas y a estudiar por qué tiene una vida muy azarosa toda su infancia y su primera juventud. Y entonces, un poco harta de todo lo que le estaba pasando, se avienta a decir, a ver, no puede ser, ¿no? Entonces, hace… ¿Sin ayuda de ninguna escuela? Pues primero con el pastor de su colonia, a través de la religión. Así empieza. Pero después deja todo eso. Y sí, ahora obviamente ha estudiado un montón de cosas y todo… La señora tiene 88 años, está maravillosa, sigue dando conferencias por todo el mundo. ¿Tú la has escuchado? Yo la he escuchado y estoy certificada con ella. Bueno, no con ella directamente, pero con su escuela para dar estos talleres. Y este librito sí me gustaría que lo vieras porque es una especie como de, pues no sé, diccionario o no sé cómo llamarle. Y trae dos columnas. Viene por abecedario y habla de tus enfermedades crónicas o de tus malestares físicos, ¿sí? Y te vas a G, gastritis o C, colitis. Y digo esas porque son las más comunes hoy en día, ¿no? Y entonces te dice los que comúnmente pueden ser los patrones mentales y emocionales que te ocasionan la gastritis o la colitis. Y del otro lado, en vez de darte la receta de la medicina, de las Tums o del Melox o del no sé, ¿sí? Te pone una afirmación, es decir, de lo que hablábamos hace 15 días, ¿no? El patrón mental o el pensamiento al que tienes que modificar para entonces poder resolver eso. Temporalmente lo podemos resolver con medicina. Y te dice cómo aplicarlo. Sí, con medicinas. Pero si no vamos a la causa, pues el malestar regresa y regresa y regresa. Ella hace todo este descubrimiento porque le da cáncer. Muy joven y le da cáncer de vagina y además había sido una niña violada muchas veces, ¿no? Entonces, además no es raro que haya sido cáncer de vagina. Y entonces se pone a estudiar todo esto y ella se cura liberando todos estos patrones mentales y emocionales que tenía, ¿no? Tiene 88 años. Estoy hablando que esto puede hacer 40 o no sé cuántos, ¿no? Entonces dice cáncer, herida profunda, rencor que se mantiene mucho tiempo, secreto, aflicción profunda que carcome, carga de odios, creer que todo es inútil. Y en la segunda columna, que es como la receta, con amor perdono y libero todo el pasado, elijo llenar mi mundo de alegría, me amo y me apruebo. Entonces, bueno, ella además de ese patrono… Aunque sea de haber enfermedades que no se solucionan, pensando bien. No, pero ella lo que hace además de esto es… El doctor Pérez Corona que viene a los martes a Biosalud, no diría otras cosas. Claro. Ella además de esto, lo que hace es entonces entrar en esta temática real en su vida de decir, perdono a todos, me perdono y perdono a todos. Entonces empieza a ser un trabajo real, de perdón hacia sí misma y de perdón a los que la habían violado, a su mamá que la abandonó, a todo. Pero un perdón real, si se podía con las personas, con las personas, pero al final de cuentas el perdón es algo que sucede dentro de ti y no necesariamente necesita al otro, ¿no? Y en su vida, en realidad, después de que la mandan a hacer quimioterapias y radiaciones y todo eso, que ella no hace nada y se dedica seis meses a perdonarse y a perdonar. Y entro a un trabajo profundo de ella, de liberación. Tiene 88 años. Muy bien. Y está maravillosa. ¿Lo ves esto en tu taller? La parte de la salud. Sí, claro. Es uno de los temas. Las cinco primeras semanas se habla de entender nuestra historia, nuestras creencias. Ahorita estaba escuchando el programa anterior, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, todas estas creencias culturales de la diferencia de géneros, etcétera, etcétera. Y como en eso, en todo. Y entonces, las cinco primeras semanas son, digamos, las más complicadas en el sentido de que descubrimos cosas que no nos gustan y pueden ser dolorosas. Y las siguientes cinco semanas es ahora que quiero, a dónde voy y ahora que quiero, para que entonces, en verdad, mis temas de salud, de relaciones con los demás, de prosperidad económica, profesional, lo que queramos, sean mucho más fáciles de conseguir. Se trata de vivir y de disfrutar, no de estar sobreviviendo, ¿no? ¿Y la gente de tu taller sale con ese ánimo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Conozco a algunas personas que después, muy lindas, que después se mantienen como en contacto conmigo y me dicen y me van, me mantienen como al tanto de sus avances. Por ejemplo, hace dos o tres años tuve dos o tres chicas que coincidieron que, por ejemplo, no se podían embarazar, ¿no? Y yo no tengo nada que ver con eso, ni soy nada, pero traían un asunto aquí atoradísimo y, bueno, ya todas tienen uno y dos hijitos ahora, por ejemplo, que me queda claro que no fui yo. No, pero es a veces nada más una información. Buscaron las soluciones, cambiaron la actitud. Exacto. Pero entonces, como todo, toda esta información, yo lo único que hago es compartir información que sé, que he aprendido en los libros y que he experimentado en mi vida. Y la gente, pues, la primera y la segunda sesión también se tratan de la disposición al cambio, porque si no, pues solo se queda en información. Si no me muevo de donde estoy y no empiezo a hacer cosas reales, prácticas en mi vida, pues no pasa nada, ¿no? Muy bien. ¿Este taller es el que además vas a apoyar con el AOLCA Social? Con AOLCA Social. Los recursos que… un porcentaje de los recursos que se obtengan de este taller va para esta fundación. Y, bueno, ¿todavía hay lugares donde te contactan? Todavía hay lugares. Iniciamos el… son dos grupos, martes o miércoles, de 9 y media a 12 y media. El grupo del martes va a ser en la Casa Club del Fraccionamiento del Refugio. El grupo de los miércoles en Escada Jardín, que también está por la zona norte de la ciudad, los dos. Y, bueno, en la página de Doble Luna o en la página de OICAS Social o en el 477-724-0562, que es el teléfono directo conmigo. Muy bien. 724-0562. Todavía hay lugares. Y Doble Luna en Facebook, ¿no? Así lo encuentran. Así es. Bueno, pues mucho éxito. Gracias. Nos vemos en 15 días. Ya estará iniciando el taller en 15 días. Pues justo habremos arrancado los dos días previos. Ya platicaremos. Así es. En un nuevo segmento de Doble Luna. Ok. Nada más. Gracias. Nada más. Gracias, Salisa Ramírez. Gracias. Yo voy a cerrar el programa con la información local. En un momento regreso. Gracias.